Estoy muy nerviosa. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es un video muy especial porque va a venir una niña, Gloria Belén, a cocinar con nosotros, a pasarla muy bien en Mookie Monito. Le gusta mucho ver nuestros videos, entonces hoy le vamos a tener muchas sorpresas y ojalá la pasemos muy, muy bien. Yo creo que ya que estoy muy emocionada, es muy nerviosa. Aquí ya está todo preparado para cuando llegue ella. ¡Wow! ¡Sorpresa! Miren, ese es el regalo. Es una cartita que hice Mookie Monito, Gloria Belén y otros de los que escribí. Y también aquí tenemos una licuadora y su mandil. Estoy muy nerviosa. Y ya quiero que empecemos a cocinar y que llegue para darle muchos abrazos, muchos besos. Y estoy muy emocionada. Muy, muy emocionada. Estoy muy nerviosa porque ya llegó. Aquí está. Ya se va a bajar, ¡Ting, ting, ting! Acá viene, pues. ¡Ay, sí, ting, ting! Uy, 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 uy. Ve la pan PP a子o suyo y ni un guanto. Uy, chup me unisco man, unisco. ¡Hola! ¡Sé que he hecho! ¡La mamita ya soy yo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Cállate! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Te tenía idea! ¡Ya la vi! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso es para ti! ¡Te lo vas a poner ahí! ¡Ay! ¡Estás para asustar! ¡Ay, este lindo alito! ¡Ay! ¡Habla! ¡Ahorita no se va a callar! ¡No, sí que sé! ¡No! 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 ¡Hola! Y está con nosotros una niña hermosa. A ver, ¿cuál es tu nombre? Sara Belén. ¡Belén! Entonces, ¿cómo te sientes a estar aquí en el canal de Muchimorita? ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás emocionada? ¡Sí! Muy bien, ¿y qué vamos a hacer ahora? Un pie de queso. Un pie de queso. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta van a ser... A ver, ayúdanos. Una cucharada de gallina. Una barrita de mantequilla. Derretida. Un paquete de galletas amarillas. Azúcar glas. Una barrita de queso crema. Y una taza y media de crema para batir. Y vamos a comenzar. Para empezar a realizar esta receta, primero vamos a abrir las galletas y las vamos a colocar en una bolsita para después triturarlas con un rodillo o con lo que tengas en tu casa. Así quedó. Ahora vamos a mezclar la mantequilla con la galleta. ¿Ok? Vamos a mezclarla. Muy bien. Y hay que revolverla. Ahora vamos a colocar las galletas molidas en nuestros moldecitos. Ahora vamos a empezar a batir el queso crema. Ahí está. ¡Pum! Explotó y se empieza. Explotó. Está jugando por todo el molde. Ahora le quieres poner azúcar. Azúcar. ¿Todo? No. Si quieres poner un par de cucharadas. Agua. Sí. Sí. Una. Dos. ¿Cómo es la batirita? Sí. Todo bien. Muy bien. Ahora lo vas a revolver con esa máquina otra vez. Sí. Y le vamos a poner la queso. Y listo. Vamos a batir ahí un ratito. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Yo creo que ya lo vamos a dejar así. Mira, levántalo. Y ya no más falta poner la galletina. Pero hay que ponerle a la galletina agua. ¿Verdad? Ajá. Ahora eso se lo vas a poner aquí y yo le voy a revolver. ¿Todo? Sí, todo. ¿Todo? Todo, todo. Bien. ¿Quieres probarlo? Sí. Sí. Ahora, ¿qué te parece si ponemos esto en el osito? También. Ponlo en el osito. No voy a dañar. Ponle papillas. Ya se fue. No, ponle más. Ay, qué bonito. Me engañó. No, 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 no. ¿Te ayudo a llenar más? Uy, qué bien. Ahora sí se va a llenar más rápido. Ahora ya sé que estoy en el mano del chef. Suerte. Me duele. Me vas a llegar morir. Vamos a poner los galletinos ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? Sí, ¿por la mantequilla? Se nos ocurrió realizar la misma receta, pero ahora con crema de chocolate. A ver qué tal queda. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ya, ya lo mejor. ¿Puedo? ¿sí? ¿dónde está Belén? ¿dónde está Belén? y bueno voy a tener que comer yo sola yo te ayudo bueno ok vamos a poner el arte de Belén está Belén ya casi me lo acabo ¡ah! ¡ah! ¿cuál le gustó? ¿el de vainilla o el de chocolate? el de chocolate también el de chocolate ¿y a ti? ¡ah! 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 ya que están ya que están aquí en los moldes nos vamos a llevar al congelador ¿por cuánto tiempo? como una hora más o menos ¿como? ¿como? ¿como que una hora? ¿como que una hora? bueno lo más no se va al congelador nos vamos a decir otra vez otra vez lo decimos ¿qué? ya que tenemos aquí ya que tenemos aquí en nuestros moldes lo que es el pie de queso helado lo vamos a llevar al congelador así que vámonos jajaja que en este video pongan un corazón morado y otro azul y denle le gusta ya estamos desmontando lo que son los postrecitos los podemos poner aquí ¿no? si no se desmonta pues lo podemos poner aquí así nomás ¿qué te parece? hay que decorarnos aquí ¿aquí verdad? sí por si se cae que te cae muy bien ¿y qué le ponemos aquí? le vamos a poner chispitas chispitas lloradas brillantes chispitas blancas y chispitas lloradas también tenemos chocolates piedritas bombones atrapalo muy bien mmm piedritas a ver aquí hay chispitas mmm y más fringos mmm de chocolate de chocolate esta se la podemos poner uy ya si hay azúcar de colores vamos se me ocurrió que podíamos hacer formas y ponérselos a los postrecitos al postrecitos ajá de cual de las que dan corazones estrellas para que sea mientras 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 el vestido se hace el vestido ya está lo acabo de poner le vamos a poner este vestido qué bonita le queda súper mega hermoso pero no miren mi mano llena de pintura oica ok 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 ahora el vestido la taca ok lo que vamos a hacer ajá es que mientras yo cocino ella me va a hacer preguntas y luego mientras ella cocina yo le voy a hacer preguntas mientras yo cocino bueno mientras yo hago ok ok te empiezo dime a ver cuál es tu color favorito pastel morado mora muy bien cuál es tu segundo nombre guadalupe como mi pego cuál es tu materia favorita matemáticas tengo 2 4 matemáticas 4 formas 3 formas sensibilidad ética geografía historia todas esas te gustan wow te gustan 4 a mi me gustan a mi me gustan muy bien están bien qué bueno que te guste todo ay que gusto hacer esto ya siempre lo traigo a la mesa a ver aunque le pongas azúcar ¿quieres que te ayude? sí bueno yo no sé cocina si sabes cocinar pero te hiciste unos pies si tuvieras una decisión de azúcar para hacer un pastel ajá ¿cuál deberías? azúcar glas ajá azúcar morena ajá azúcar azúcar normal o azúcar muy bonito azúcar muy bonito azúcar muy bonito azúcar muy bonito de colores azúcar de colores yo creo que el azúcar muy bonito de colores ok ahora sigue usted y el azúcar normal ok ahora sigue usted ahm que que película es tu favorita? tengo una abijita que se llama el ADP ah órale muy bien mira ya ves que eso puede cortar no si ya abre aquí y corta ya ves? ya quedo ya quedo jajaja bien feliz este es jamuki bonito ¿se ve? jajajaja ya quedo jajaja bien feliz este es jamuki bonito ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú cómo estás? ¡Estás muy bien! ¿Y tú cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¡Muy bien! ¡Bien! Porque estoy solito, no hay nadie aquí ¡A mi lado! ¡Ay! ¡Ay, voy! Como este, amigos de ustedes ¿Tienes un poquito de suerte? ¿Sí? Así que... Lo volteé Ok, vamos a voltear esto Bueno, y Cel se adelanto y ya lo volteó Así que sigo yo Bueno, es un oso Sin cabeza Sin cabeza Sin cabeza ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, este es mi ostrito Y este es el otro Este es mi primer cupcake Que aquí están los ojos Y aquí hay chispas de colores Y aquí hay chispas de colores Este es el segundo cupcake Con piedritas y chispas rosas Y este es el tercero Y este es el tercero El cupcake de Elsa Con azúcar Con azúcar azul Si saben de qué video es este Comenten en los comentarios Poder con Muki Monito Pues a mí me tocó decorar este cupcake De pie de queso Todo destruido Pero quedó bien El mío está sin cara Pero tiene una flor Y aquí están estos cupcakes mini Pero de pie de queso Y así los decoramos con azúcar de color rosa Con rocas y chocolates Sprinkles de chocolate Ahora es la parte más divertida Porque vamos a probar todos los postres A ver cómo quedaron Pero... ¿Dónde está Belén? ¿Dónde está Belén? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vamos a probarlos ahora Ya ves que está lista Comenten la cocina Hay que probarlo ¿Cuándo vas a empezar? Con el suyo y la boca A ver, pues Tú primero No, las dos Agarramos y a las tres comemos Ok Una Salud Una, dos, tres Se nos van los ojos Y está rico Pero para que nos crean Aquí hay personas Que también lo van a cobrar Ok Este se me han dejado mejor Que no tiene cabeza Ahoy 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 Me gusta más este Gracias Y es el que no probaste el chocolate Y ahora la más bellísima Nuestra 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 La mitad especial En este video A ver La mitad especial Es mi mamá La mitad especial La mitad especial No se me ha hecho Ya puedo probar La mitad La mitad La mitad La mitad Todo, todo Ah Si Delicioso Belén te quedó bien rico Casi puedes ir Ya no sufra Ahora vamos a probar el mío Sin cabeza pero por ahí hay que probar Otra vez ¿Y el de chocolate? En el morado A ver Primero nosotros probamos Y me guste ¿Sí? ¿Sí me guste? Una ¡Wow! Dos ¡Mmm! ¡Ahí está muy bueno este! Está muy bueno ¡Mmm! 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 ¡Alto sí! Está más boludo el chocolate que lo voy a hacer ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y si la haces? ¡No! ¡No! ¿Si la haces? ¡Ahora venga mami! ¡Venga mami! Es especial ¡Ay no puede ser! ¡Estoy yendo! ¡Woo! Haja ¿Cómo lo dices? ¿Ves? Un poquito ¡Wow! ¡inh! ¡Haja! ¡Haja! Pero no lo pruebe bien ¡Haja! ¡Haja! ¡Haja como que no me sabe tu daño la charla! ¡Haja! ¡Haja! ¡Hajaja! Esto fue todo por el video del día de hoy, y ¿qué más? ¡Ay, se me tocó! ¡Corte, corte! Bueno, muchas gracias por venir. De nada, me quiero quedar hecha bebé. Que se quede, quédate. Ah, bueno, me quedo aquí a vivir, me traen y también me quedo a dormir. Bueno, pues esto fue todo por el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Muchas gracias por verlo, yo soy Isabel Valenzuela. Y yo soy Gloria Belén. Y estamos muy contentas de que... De que hayan visto este video. Y que les haya gustado mucho esta receta y que la hagan en su casa, ¿verdad? Sí. Así que denle like y no se olviden de suscribirse. Sí, y compartirlo con todos sus amigos, ¿eh? Y por supuesto, algo muy importante que no va a faltar... No olvides ponerle amor a tu vida y por supuesto a la comida. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Bye! Chocas. Eso. Ay, qué lindo. ¿Quieres nada? No, no, no. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria. ¿Y tú quién eres? Yo soy Pokémonita. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien. Ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pastel. ¿Qué pastel? Uno de queso. ¡Qué rico! ¡Vamos allá!